Si ves que utilicen todo Marica, haga un try sin pegarle al bot weon Marica si haga un try sin pegarle al bot Vealo, 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 vealo No tengo teotera weon No tengo teotera weon Marica le temblo ese dedo weon ahi Marica no salio No salio el ambush El meme es el boton juanclo así esta Ay andre Pero nenazo acercase ahorita un poquito Si, 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 si Si quiera me van a dar a mi no Tres segundos para Viene Tenebron Viene la ola, pendientes de la ola por favor No se como en esta ola, viene vean donde esta Rápido como vence Vele vele ya vele 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 Cuidado con los voidsons Alguien se comió esta ola ahi Mira ahi No nadie se la comieron, una copia de un mago Un daño weon, mucho daño Alcance ahí la ola Cuidado con el void Cuidado con el void Más daño, más daño, más daño Caiga más rápido Viene la ola, por ahí Quiense ahí, quiense ahí, sigan haciendo daño Perfecto, perfecto Vienen los whelps Vamos, rápido, rápido, rápido Te vienen de matar el drake Listo, aoe, full aoe Todos, todos, todos Cuidado con los voidsons, cuidado con la ola Marica Excelente weon, excelente Bien, cuidado con el voidsons Viene ola en 5 segundos Marica, culi Ufff, ya 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 Hola, hola, viene por el otro lado Por acá por donde están los rangos Vengan, vengan para acá Cuidado con la voidsons milis No se coma nadie eso, por favor Muy bien, muy bien Siga, siga Full a shadow Cuidado con la voidsons Marica Cuidado con la voidsons Suban, suban al dafín chica Eh... Le meto a T2 weon Hágale, hágale, si no subas Cuidado, viene ola en 5 segundos Se murió, se murió, se murió Rápido, eh, eh Mónaleche No, no, no tengo, no tengo, no tengo Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Me chaco eso Tengo agro de mucha gente Tengo agro de mucha gente Marica Tengo agro de mucha gente Marica Oye, una tranquilidad acá Ya la usé, la usé en la anterior Usen otra Vamos, vamos, termines de matar a Shadron Si Listo Muere Shadron, matamos los blaze Matamos los blaze Y entramos Oh, que tanque está vivo Yo Yo, yo, yo Listo, porta entra, entra Hola, hola Entren, entren, entren Yo me quedo con Frigitona Yo me quedo con Frigitona Marica de puta, morí Puta, me morí Puta, me morí Yo entre, yo entre con 6 Vamos, vamos, entren Curen acá adentro Curen acá adentro Me quedo con Frigitona Me quedo con Frigitona Sí, sí, sí Tengo listo ¿Tenemos algún mate al res? Sí, aquí Maten los blaze Maten los blaze Y empiecen a pegarle a la salta A quien le da res? Ah, chingoteo Ah, chingoteo Ese Y... Ah, bueno El has colado la El has colado la El has colado la El has colado la Esperen, esperen Sí, sí, sí Estaba esperando el lado Ya, ya, ya Estaba esperando el lado Estaba esperando el lado Ah, ya, ya, ya Mono Leche ¿Puedo crearle rápido a Frigitona Alfa Sobson? Sí Mono Leche Cuando lo tengas, revives a under death Para asegurarte Ya, 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 ya Ya, ya, ya Esperen, esperen, esperen Si, cari Viene Ola Viene Ola Viene Ola Pendientes Viene por rangos No muere a nadie No muere a nadie Cuidado que Frigitona Ha recibido bastante daño De los... Del... 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 Aquí un tanque Que cojadas Siempre un tanque Por acá Me quedan 3 minutos Para el... Dale, dale Marica Viene Ola Pendientes Pendientes Cuidado, viene Mili Cuidado, viene Mili Marica, no te escuchas Marica Reviva, reviva, reviva Cúbalo, cóbalo Cúbalo, cúbalo Por favor, por favor Fue en a Frigitona Por favor, Fue en a Frigitona 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 Cúbalo Dale, Sarri Sarri Marica Viene Ola Pendientes Cuidado, cuidado con la Ola Póngale... 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 Fuera... Miren... P Sono releases... Peques, tao... Póngale... Fueen... Miten el AT... ¡Miten el AT! ¡Todo el mundo! Quiero que maten AT porque lo tenemos of tan мне 30 segundos y revivo underdead No, 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 la puso un tanque Revives a... A Krixen A Krixen creo que es el que mas fácil, si a Krixen Hola, al tengan topeado a Frikitona, subanlo, subanlo Me pueden tirar a estimular Ya, ya llegué Uy, marica Vamos, vamos, vamos No tengan topeado a Frikitona Todo el tiempo, oergiréenlo Es el único que debería haberlo seguido Ahí está conectado en 3 minutos y... Sigan, sigan Uff, maricas Hola en 3 segundos, pendientes En rangos Bueno Lech, ¿ya lo tienes? Si Reyes, reyes Reyes, reyes Necesito un Salvation Ya Lo Eso lo tiré, listo gracias Lo ufeo, lo ufeo Está bien Ojalá... ¿Cuál fue una marca de droga para el que revivieron? El rango, el rango Ola en rango, cuidado Hay un par de alza acá Si pueden, ponganle 15 a Muraco A Muraco le recomiendo un de sangre Eso solo lo tienen armas, cuidado, viene Ola en 2 segundos No Lo dejo a todos los... Eh, lo tengo otra vez Vamos, vamos, vamos Mantengan bien a tope a Frikiton a todo el tiempo No importa el overkill ¿Alguien tiene el timer del enrage? No lo tengo Yo lo tengo Es en 7 minutos Vale, perfecto Sigan, sigan Viene Ola Pendientes En rangos otra vez Marica, cúrelo Súbalo, 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 súbalo Marica, tiro himna Tireme mana, mana Si, va himna de mana ¿Es G-Coin? No, el de mana no... Yo lo estoy echando, yo lo estoy echando Ah, ok, güey Tireme, tireme Tireme toque de mana Háganle cliff a los adds Viene Ola Pendientes de la Ola Pendientes, pendientes Viene por... No, no, no puedo tirar Suban a Frikiton a todo el tiempo Súbalo, súbalo, súbalo Esa mierda O tira, no Eso Cuida con los adds En 3 Drakes En 3 Drakes Alcanzo a no echar BLE Dos veces Es que video Revivan Miren los CD Viene Ola Pendientes, gente Cuidado, cuidado Vienen por milis de nuevo Comódense Suban a Frikitona Antonio Diamond No se di Rojas Tengo extingüilar a quien se los tiro ¿estimular a quien? A mi Vamos a uno le, sugalo Vamos a uno le, sugalo Ya Bueno, en el 5% Frikitona por pase de tirar Frikitona Pues marica los estoy botando todo el rato ¿Tiene pace o precio? En 30 segundos En rango, en rango, en rango, cuidado Puta Cúrenlo, cúrenlo Cúrenlo, cúrenlo, cúrenlo Téngalo arriba Un cooldown ya en Frikitona, cualquiera el que tengan Un cooldown en Frikitona Sacrifice de los palas, lo que sea El charing no es eso 8 segundos, pain suppression Viene ola en 5 segundos, pendientes de la ola 5%, 5% Cúrenlo, listo Listo, pain suppression Hay pain suppression Cero tirita, cero tirita Ola viene por mi list Miren mi list, cuidado No se coman la ola, no se coman la ola 1%, 1% Bien gente Bien, hombre Ustedes, los que se murieron, pongan ola Aquí Sí Muchachos Grinkit, que asco eres Jole, chico Bueno, a ver los que dicen que me muero, es ir a matar